Durante los ochentas, el santo dio una gira de exhibición por Estados Unidos. Pero cuando le tocó luchar en la arena del pueblo de Hawkins, la lucha tomó un giro inesperado. Por años, las grabaciones se mantuvieron en secreto. Hoy, gracias a Flaming Hot, se muestran por primera vez. Estreno 7 de junio. Descarga Joy Up. Gracias. Gracias.